Música Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros El pequeño de atacar siempre va con ellos A mis cuentos lo gozón los tres mosqueperros Sus atañas más de mil nunca tienen fin ¿Cómo se os ocurrió hacer la radio? ¿Cómo se envía las noticias? ¿En qué año se fundó la radio? Nosotros abarcamos, cubrimos noticias de todo el Bajo Aragón De la comarca del Bajo Aragón, de la comarca del Matarraña Del Mar Estrazgo, del Bajo Martín De la comarca de Andorra Sierra de Arcos y de Cuencas Mineras En la lucha no hay rival que les gane de bombarde Uno para todos y todos para uno El amor de la atacar es para Julieta El hombre es su valor y su corazón Aquí es donde hacemos el periódico La Comarca ¿Vale? Que imagino que lo conoceréis Es este Ellos dos son los diseñadores Que son los que hacen las páginas Tratan de fotos Diseñan la publicidad Las tiras cómicas ¿Cómo sabéis que fotos elegís? ¿Dónde narráis dos partidos en la radio? ¿Cómo buscas tanta información en tan poco tiempo? Beatriz, María, eres Jorge y Andrea Alberto es el que graba los vídeos para la página web de la tele Y los edita ¿Qué? ¡Gracias! ¡Tatacán, tatacán! Corriendo gran peligro ¡Tatacán, tatacán! Perfigue el mal malvado ¡Tatacán, tatacán! Y si esta vez racasan Pronto darán con él ¡Tatacán, tatacán! Juega con tus amigos ¡Tatacán, tatacán! A un juego divertido ¡Tatacán, tatacán! El de los mosqueperros va a luchar